Es un mensaje que tiene que ver con nuestra sociedad, para que nunca más nadie se atreva a arrebatarnos la paz y la armonía que deben existir entre los peruanos. Tarata es un lugar emblemático de Miraflores y es un lugar que todos los miraflorianos queremos muchísimo, por eso hemos querido celebrar lo que estamos celebrando el día de hoy, que es justamente una etapa donde se recupera o comienza a recuperar la tranquilidad para todas las personas en el Perú. Un día como hoy, celebramos el comienzo del fin de la violencia terrorista, el comienzo del fin de la zozobra, de la angustia de millones de familias peruanas que temían por la vida de sus seres queridos. Un día como hoy, se llevó a cabo la captura de Abimael Guzmán y de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. Es por ello que los invito a que reflexionemos acerca de los duros momentos que nos tocaron vivir y sobre todo aquello que estamos haciendo cada día para evitar que este fatídico capítulo de nuestra historia se repita. Como se ha dicho, terrorismo nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.